El tema falso siempre viene temprano Hay 3 o 4 jugadores que vienen 2 o 3 horas altos Ya se presta hace tiempo Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Bien, Juancito, arriba Dale El tiempo no abriste Noto, noto No paro ¡Ey! ¡Ay, mira como el infarto! ¡Buena, peque! ¡Sí, bien! ¡No, pego! ¡Dale, huele de bota! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Alto, muy fuerte! ¡Ahí está acá! ¡Bien! ¡Ay, putea! ¡Salto a los Gaby! ¡Bien, Toto! ¡Uno con uno! ¡Foto! ¡Ale, Gaby! Lucho, 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 más afuera Lucho, 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 Lucho Lucho, 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 Lucho Lucho, 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 Lucho Lucho, 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 Lucho No te pases ni con la pelota Falta Juega Tato No te pases ni con la pelota 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 ¡Vamos! 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 ¿Tenés a amarilla Fel? ¡Sí, Lucho! ¡Tablos! ¡Vamos, los nico! ¡Bien, Carlos! ¡Bien controlado! ¡Bien, bien! Gracias. 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 ¿Qué pasa, Pablito? ¿Qué te hicieras? ¿Pabrito? ¿Tuviste una lampada? No hay que poder hacerlo hoy. Gracias. 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 Doctor. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.